¡Vamos! ¡Bua! 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 Una jute, ey, es normal que yo te la explique, fíjate que a mi rima es normal que ahora te la explique. Ahí dice primera plana, la primera plana es que Barney Rapplee en la Rack Clique. Hacemos el blast, fíjate, ahora ya grabaron, hacemos, vos sabéis que esto ya improvisaron, y date cuenta que voy a contar y demostrar la primera plana de una horca afuera del mar. Fíjate que lo hacemos, fíjate como vemos, hacemos, fíjate que ya crecemos, fíjate que en esto ya te haces caca. Primera plana, una morsa en dos patas, fíjate que está caminando haciendo trucos, hacemos el freestyle, el normal que este juegue con la pelota en el hocico pero te ganó igual, puto. ¡Bua! 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 Vamos a rapear, papá, el Kobe tiene el don, tirando el freestyle, vos sabés que va mejor, la foca y no sabés que dijo el post. Soy el rap pero en tercera dimensión, no hable de primera plana, esa es a tu hermana, cuando yo tiro la rima la cojo a la mañana y no es por nada, ya la rima, esa colmeja, la foca, los millón animales, te faltó tu vieja. No, puta, pa, queda claro que te fuiste, primera plana, pero ya nunca, ya hiciste, si la primera plana y vos sabés que va a aclar, pero no estoy en la primera, estoy en la segunda, avanzó en el rap y vos te quedaste, te entancaste, pa, vos te fuiste, queda claro que contra el Kobe vos perdiste, no sé que viene acá y por eso va sin 6, yo estoy todos los días en primera plana, voy a aparecer una vez al mes, papá, se lo digo. Vamos a rapear y esto va y se hace sin cesar, tirando es vital, vos sabés que va igual, yo te tiro es vital, y esto va así que en Calicula, yo primera plana, vos un extra en la película, papá, queda claro que nunca perdiste, bizarra, papá, pero conmigo no hiciste, si a Kobe le dicen el rey en los bizarros y a vos te dicen por entregar el tarro y no es por nada, yo tiro fritas y va elevada, y esta puta ya se pone re alzada, yo tiro fritas y eso ya es lógico, hablaste de animales, tu vieja encerrada en el zoológico, la fui a visitar, le dije ¿qué te pasa? mi hijo sí se ríe, nunca va para casa, es que no sé qué hace y por eso ya se mueve, no va para casa, le encanta coger Trabuco en la 19, no sé, no digo, hay, dale joder, no, escuchalo, no es, no, escuchalo, no, escuchalo, 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 zona impactante, hacemos fisca y quizás que yo le pego al redoblante, este dice del estreno de la película y sería la película Shack, el Kassa Gigante, no, en laxo es el elefante malentado, hacemos fisca y el pará del ritmo bien pesado y date cuenta que rima cebada, yo no dije foca, trate cuando la foca es más delgada no te acordás de que Neto yo la foto, no hagas así, así ya te cansás o sea, vete Neto, rapeo, la coloco porque vos no sos el rap, vos sos un gordo mocho hace muslita, trate que Neto es impactante, te acordás que el hombre es lo del redoblante no te acordás de que Neto se go en mi voz acá tengo las dos 3, 2, 1, pasa Kobe 3, 2, 1, pasa gole